Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en Cocinando con Nando. En esta oportunidad les voy a presentar una receta que yo disfruto hacerla. Es una burrata. La vamos a acompañar aquí con un pan focaccia. Bien, vamos a los ingredientes. Vamos a usar, ya dijimos, nuestro pan focaccia. Esto, tomillo fresco. Burrata, queso. Queso, ahora lo vamos a mostrar cuando saquemos del empaque. Albacca, un solo limón, tomatitos cherries, sal gruesa, pimienta blanca, paltas, arugula, sésamo. Normalmente no lleva, pero yo lo voy a poner aquí. Aceite de ajonjolí picante. Binaria balsámico. Y, por supuesto, aceite de oliva. Bien, acá tenemos, dijimos, arugula. Mira, esta rúgula que está bonita. Así vamos a cortar muy, así, no muy prolijo. Así, luego, nuestro, nuestra burrata le quitamos esto. Colocamos acá en el centro. Hacemos un pequeño corte acá. Ahí está. Luego, cortamos nuestros tomates cherries. Miren, miren qué bonitos tomates cherries. Ya tenemos cortados nuestros tomatitos cherries. Lo vamos a esparcir por acá. Por todo alrededor. Mmm, para disfrutarlo. Para disfrutarlos. Luego cortamos en cubos también nuestra palta. Y también, así, los regamos por todos lados. Acá, vamos a poner albahaca. Porque nos gusta el sabor de la albahaca. Vamos a echar el tomillo también. Todas estas hierbitas, estas hierbas, la aportan aroma, sabor a nuestra preparación. Listo. Ahora vamos a la preparación de la salsa. Para esta preparación vamos a usar 4 cucharadas de aceite de oliva. Así. Abundantes ahí. Queremos que se siente el sabor del aceite de oliva fresco. Eso. Vamos a usar también una cucharada y media de vinagre balsamito. Aquí va. Una y media. Nada más. Nada más. Y nos apoyamos también con una cucharada. De este aceite de oliva fresco, les dije, picante. Y además vamos a exprimir el jugo de un limón. Listo. Nuestra pimienta blanca también. Media cucharadita de pimienta blanca. Un poco de sal de gruesa. Así nomás. Miren. Una cucharadita. Y emulsionamos. Emulsionamos. esta preparación. Una vez que tenemos ya bañamos nuestra salsa. Aquí. En todo esto. Mira. Uy. Qué rico. Mira. Uy. Hoy lo tienes que preparar. No olvides darnos un like si te gustó la receta. Uy. Nuestra focaccia está deliciosa. Así crocante. cortamos. La cortamos. La cortamos. La ponemos acá. Mira. Sí en desorden. En desorden para que se vea bonito. Y coronamos aquí una una rama de aluaca. Una rama de aluaca. Para sellar esta preparación nuestro semillas de alcojolita y color. Mira. Mira. Esta delicia. Tú la tienes que preparar hoy y disfrutar en compañía. Bueno. Nuestra burrata lista. Y qué mejor que para acompañar nuestra burrata. Mira. Naranja. Como dijimos que esto se debe compartir. Se vamos a poner dos copas. Vamos a preparar. Todo lo que acá estamos enseñando mostrando son recetas fáciles que tú la puedes hacer en casa. Mira. Jugo de naranja natural. Con ese caso. Hasta la mitad de la copa. Un espumante. Prosecco. Estos son bebidas para celebrar momentos. Buenos momentos. Logros. Ustedes tienen que prepararlo en casa. Listo. Y completar nada más la bebida. Desde arriba. Acá. Mire. Uy. Qué delicioso. Mimosa, señores. Una mimosa deliciosa. Listo. Para compartir nuestra burrata. Salud. Tenemos que meterle diente a este plato. Mira. Mira. Un poco de este queso burrata. Listo. Acá. Un poco. Arugula. Tomatito cherries. Paltita. ¿Listo? Mira. No. Los sabores que tú sientes en la boca son espectaculares. Salud. Vamos a ver. Vamos a ver.